Los abucheos son una... para el paraguayo ya es un enorme, una enorme señal de descontento porque ven que el paraguayo es más discreto, digamos, ¿verdad? Esta falta de popularidad que ya está teniendo el presidente de la República a un año de su gestión, ¿podría no terminar su mandato, Mario? Bueno, yo siempre creo que él está pendiendo de un hilo que se llama Horacio Cártez. Yo siempre creo que él no va a terminar su mandato. Que en el momento que esa alianza se rompa, que es una alianza muy frágil, por cierto, acá en la Cámara se ve, en algún momento eso se va a romper y él puede no terminar su mandato, efectivamente. Lo que sí sucede es que ahora, a donde uno vaya, sea el político que sea, está bajo el escrutinio y la gente se anima más también a decir lo que siente y lo que piensa. ¿Esto no es solo para Mario Ado Benítez, sino para todo el sector político? Y yo creo que es para todos. Yo tomo para mí. ¿El agucheo lleva a todos? Claro, yo tomo para mí. Entonces tengo que tomar y tengo que ver qué estoy haciendo mal y qué puedo hacer mejor. La gente tiene todo el derecho. Ya sé que hay gente que está criticando, diciendo, no es el lugar, no es esto, no es aquello. Nosotros en la dictadura nos fuimos una vez y les crachamos a Stroner. En democracia la gente no va a poder hacer. No hubo violencia, no hubo nada. Así que, que se banque. El presidente, como muchos parlamentarios, nos bancamos críticas también. ¿Y cómo tiene que ser? Forma parte de la democracia. ¿Este mensaje va solamente, o este agucheo, para el presidente de la República o para toda la clase política? Yo creo que va para toda la clase política. O así se debería leer todos los mensajes. Lo de Melanio, la carta también de Monseñor. Es decir, si vamos a empezar a decir, le dijo solamente al presidente o le dijo solamente al Poder Judicial, ya estamos totalmente desconectados. Gracias.